¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pan molde integral, pan molde blanco, pan molido también, pero el pan molde que es así ya mojadito con leche, que yo ya lo tengo acá, remojado con leche, tiene un sabor mucho más agradable. Le da como que más textura, más suavita que da la... no se siente tanto, digamos, el pan. Ok, ustedes me confirman cuando tengamos la receta. Entonces, tengo esto que ya está remojado. Voy a poner acá solo cuarto kilo de carnecita. Y va a ser doble. Ahí no me va a entrar más. Voy a ir poniendo... ¿Tú me puedes ayudar, Héctor? Claro. Acá me vas a poner sal, pimientita... ¿Dónde es un poquito? Ay, acabo de rasmillar. Eso no es rasmillar, que es que saco del brazo. ¿Qué tengo acá? Como sé que a muchos... Bueno, para hacerlo esto más rápido, tengo acá cebolla, tengo mojón y tengo ajo que ya está salteado. Y para hacerlo esto más rápido, yo ya lo tengo acá hecho. Lo voy a poner dentro de mi receta, de mi preparación. Esto les va a permitir que su hamburguesa no se vaya a sedar si usted lo quiere guardar para dos días, tres días. Lo pueden mantener ya congelado, ya no comprarla. Ah, ok. ¿En qué momento sí se puede guardar la hamburguesa, Laurita, la carne? Ya, se puede guardar cuando no tienes elementos que estás poniendo que estén crudos. Ok. Digamos, más o menos cebolla que esté cruda, la zanahoria que no esté cruda, todo tiene que estar así y lo pueden guardar. Ah, ok, perfecto. Ya estamos con la receta, señor director, cuando usted quiera. Gracias por la música, Marcelito. Tengo que mandarle saludos a su suegra. Medio kilo de carne de res molida va a necesitar, además, una cebolla blanca pequeña, media unidad de morrón verde, cinco rodajas de pan molde, un diente de ajo, una cuchara de ketchup, una cucharilla de mostaza. Mostaza, eh. Pues mostaza vamos a necesitar. ¿Eso es todo? Ahí está. Orégano, pimienta, comino, sal. Y para acompañar, rodajas de piña en almíbar, 250 gramos de queso mozzarella, un paquete de tocino ahumado, lechuga y mayonesa. Ahora, ya para la guarnición, vamos a hacer unas papitas que no las tengo ahí como las recetas. Si me da el tiempo, las vamos a hacer. Ok, Laurita. Que es súper práctico, así que lo vamos a hacer más adelante si nos da el tiempo. Si no, nos vamos a enfocar en esto que es la monjecita que a mí me interesa que ustedes aprendan. Oye, era una de las magdalenas. Las magdalenas. Es un encargo que tengo. ¿Desde dónde era? Era desde algún lugar lejano. Desde algún lugar lejano, pero tengo que preparar las papas magdalenas. ¿Tú o yo? Quiero que me enseñes, quiero que me enseñes. Lo tienes buena mano. Porque ese programa yo tengo que enviar hasta otro lugar. Mira, para que no se despierdan. Acá yo tengo mostaza, le puse una cucharilla de mostaza. ¿Me puedes poner unas dos cucharillas? Cucharadas aproximadamente. Ah, cucharadas, claro. Sí, anda con el... ¿Al cálculo? Sí, y yo te voy diciendo. Una. Una. Dos. Una más. Tres. Y eso. Y yo al cálculo. Estamos utilizando el gancho americano de Chris. Sí, es que es al cálculo. Muchas veces. ¿Sabes qué, Laurita? Dime. Gracias por decirme que tengo buena mano para la cocina. Lo que no tengo es memoria para acordarme tus recetas. Yo cuando vi la... O sea, cuando haces pastelería conmigo, todo me sale perfecto. ¿Quieres contratar a Héctor Uriarte como pastelero? Por favor, muchas gracias. Hágalo. ¿Qué le estoy poniendo? Sí, le estoy poniendo, mira, acá. Entonces, tengo mostaza, tengo ketchup, le puse orégano. Esto es para que tenga un toque a pizza, más o menos, como la pizza hawaiana, más o menos. ¿Le puedes poner... Claro que sí, Laurita. ¿Cuántos giros? Unos cinco. ¿Cuántos giros? ¿Sí? Unos tres más. Le puse sal. Ahora, todo esto lo tienen que amasar bien, 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 bien durante mucho tiempo, durante unos 10 minutitos. Mientras más amasen, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se va a hacer más consistente? Exacto. Pero la carne tiene fibra, ¿verdad? Tiene como la grasita de la carne. Se va a empezar a salir con unas ramificaciones y va a empezar a agarrar todos los ingredientes para que no se denosestame toda nuestra hamburguesa. Perfecto. El momento de llevar a fritar. Perfecto. Mientras Laurita continúa haciendo el trabajo, si quieres yo te ayudo, Laurita, me das un guante y yo empiezo a... La textura de la carne cambia. Ajá. Ahora, algo que pueden hacer es golpear la carne. Entonces, agarran y la golpean ahí. Eso va a hacer que las fibras se ramifiquen mucho más rápido y va a quedar súper bien. Ahora, tú querías, me decías, ¿por qué? Hay algunas que son rellenas. Ajá. Sí. No hay ningún problema, ustedes pueden hacer las rellenas, pero una vez que ustedes las hagan rellenas, van a tener que cortar como cubos más gruesos de queso, queso buzarella. Eso lo vamos a hacer, si quieren, bueno, aprender a hacer las hamburguesitas rellenas, los pueden escribir y podemos hacer de nuevo otras hamburguesas, pero que sean rellenas. Ahora, esta preparación la pueden poner con tocino encima, le pueden poner jamón también. Cherry, de pronto pueden hacer así bien hawaia, bien con cherry, jamón, no sé, y colocarle lo que usted guste, lo que usted quiera. Con mucho queso. Con mucho queso. Con mucho queso. Mira, ahí vamos a ir formando las hamburguesitas del tamaño que ustedes gusten. Hoy yo elegí un pancito que es de hamburguesa, pero con queso, así para tener todo bien quesadito. Perfecto. Se van formando las hamburguesas y ves que no tienen partes agritadas. Mientras más lo amases, más se va a ir integrando todas las partes de todos los ingredientes, bueno, la cebolla y todo lo que le hayas puesto. Ahora sí, yo me voy haciendo todo esto, pero esto lo vamos a acompañar con el video con las mejores salas. Ok, cerramos el bloque, señora productora. Sí, ok, perfecto. Y nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Buena música. Arritmo de viernes. Corre, corre, Héctor. Miren, nosotros ya formamos las hamburguesitas. Acá las tenemos. Mira. Son varias. Las llevé a fritar. Que la tengo acá a fuego bajo porque las hice más gruesitas. Les puse queso por encima. Y así es como tienen que quedar. O sea, dan, doro una parte, dan la vuelta, esperan que dore la otra, le ponen el quesito que es el queso muzarella. Igual sigue a temperatura baja. Entonces esto queda así, mira, ya está derritiéndose. Esto queda delicioso. Aparte, esto yo lo voy a retirar para que vean. Ya. Tengo acá mis piñitas. Las piñas las vamos a asar un poco para que queden todavía mucho más sabrosas. Si gustan ponerle igual cherry, pueden ponerle un cherry para mí suficiente con la piñita, el dulzor de la piña. Entonces voy a esperar a que se vayan a asar mis piñas. Y voy a pasar a las papitas fritas, que es la parte muy rica, deliciosísima. Hoy vamos a hacer unas papas fritas crocantes que van a quedar diferentes. Deliciosas. Y deliciosas. Estoy usando acá la maicena Cris. Pueden usar ustedes también harina en casa y ponerle tal vez una cucharita de maicena o solo harina. Igual les va a salir. Le voy a sacar este guantecito. Perfecto, Laurita. Le vamos a ir condimentando, parecido a la hamburguesa. Ya. Ponle ganito. Qué rico, sabes que me encanta que le pongas orégano. Le puedes poner también tomillo si tienes en casa, si te gusta, tal vez otra hierbita. Paprika. También le vamos a poner paprika. Le vamos a poner un toquecito de comino, igual que a la carne. Un poco de pimientita. Esto para darle saborcito. Le voy a poner un poco de sal para que en el momento de la costra no quede diferente el sabor. Ahora usted dice cuánto, pero hay que ponerle de qué. Es que mucho varía, como decía Laurita, el sazón, lo que usted quiera ponerle. Yo le estoy poniendo una media cucharita de cada uno a unas dos tazas. Una taza, dos tazas de harina más o menos. Todo esto yo lo voy a remover y ahí ya tengo parte de mi harinita. Ok. Parecido a la harinita preparada como para después de la noche. En esto yo voy a rebosar las papitas. Mis papas que ya están cortadas, para que no se oxiden pueden ponerlas en agua. Yo ya escurrí el agua. Voy a poner acá. Tengo unos mandiles sexys. De una. Esos que son musculosos. Esos musculosos, así. Tengo unos mandiles así. Y yo puedo ser musculosa también. También puedes ser musculosa. Oh, por Dios. Mi sueño se va a hacer realidad. Te puedo traer así una columna. Nunca vemos el quino. Voy a innovar. Entonces, mira, quedan acá, mirá, así, cubiertas en las papitas. Si te gustan más rositas, le puedes poner más paprika. La paprika, ¿qué le va a hacer? Le va a dar más sabor a pimentón mozor. Le voy a poner un poco más. A mí me gusta, la verdad, usar la paprika. Sí, es riquísimo. Caliento mi aceite y todo esto lo vamos a llevar como a fritar normalmente unas papitas fritas en aceite tibio, en realidad. No caliente, caliente, porque si ustedes lo ponen en aceite súper caliente, lo que va a pasar es que se va a dorar muy rápido y va a quedar todo abajo. Digo, perdón, va a quedar adentro el centro todavía duro. Adentro el centro. Bueno, mientras estamos aquí en la preparación de las piñitas y revisando, quiero mandar un saludo a Isabel Ciñani, que hoy está de cumpleaños, doña Isabel. Felicidades. Que la va muy bien, que cumpla muchos, muchos años más de parte de Ladies, Mar Michelle, Jason, Freddy y Sandy. Doña Isabel, pásela muy, muy bien. Un beso grande. Día de tu santo, venimos a cantar. Se lo estábamos bailando por ella. Ok, es la suegra. Suegra de Marcelo. De Marcelo, de nuestro sonidista. Ay, si no, le mandamos saludos. Bueno, y paso, yo quiero mandar un saludo a una fanática nuestra, Patricia de González, allá en Cochabamba. Mi querida Pati, un beso para ti y para toda tu familia. Y también queremos saludar a Milcareles, nuestro técnico del turno de la tarde, que está también de cumpleaños. Oye, todos están de cumpleaños. Julio, todos cumpleaños. Te juro, Julio. Yo igual voy ya en dos semanitas de cumpleaños. Oye, en dos semanas más, increíble. Todos de cumpleaños. Todos de cumpleaños. Y a todos los que no nombramos igual, felicidades a todos los que están teniendo hoy el día de cumpleaños. Así es, vamos una pausa, señores y señores, con buena música. Y enseguida estamos de regreso. Este es el ejercicio para pegar con la cintura. Así que ya volvemos. Oye, Rico, le mando un saludo especial a doña Celia Leaño, que está de cumpleaños, mamá, de nuestro... Oye, varios. Mañana va a estar de cumpleaños. Mamá de mi querido Pepito. Acá nos salieron las patatas. Las papitas. ¿Cómo hacemos esto? Armamos con cebollita, tomate, piñita, le ponemos un poco de mayonesita y así termina nuestra mordejita. Espero que les haya gustado. Nos ha encantado. La verdad es que estoy esperando para que nos lleven a Europa. ¿A bailar morenada? ¿Qué has dicho? Quiere. Yo también. Ojalá nos lleven los folcloristas. Mira, ahí termina. Quis probar una. Claro que sí. Pero no sé si voy a poder agarrarla, Laurita. A ver, la voy a partir. Sí, la voy a partir. ¿Dónde está Fabiola? Si puede pasar... Te voy a pasar un cuchillo. Por favor, tal. Te robo. Mientras tanto vamos complicando una papá. Está bien, yo. Nos vamos a estudiar. Nos vamos despidiendo de todos. Pueden ponerle si quieren goreganito por encima. Así que ya saben, todas las recetas se perdieron. Un pasito de cualquier receta se encuentra en el día. Bueno, en Facebook. ¿Cuál el hijo? ¿Cuál el hijo? Esta es una disyuntiva. Oye, Laura. ¿Qué tal? Bien. Muy rico. Gracias. Delicioso. Espero que la tomen en cuenta estas recetas. Ahí siguen también nuestras patatas. Ahí están cocinándose. Lento, pero seguro. Chicas, Fabi, Laurita, a todo nuestro público, a nuestros amados televidentes que los queremos tanto. Que tengan un lindo fin de semana. Que estén muy bien. Disfrítenlo al máximo. Pero yo les bendiga. Yo los cuido muchísimo. No se olviden este fin de semana. El domingo a la gran final de la Eurocopa 2016. Bendiciones a todos. Cuídense mucho. Chica, chico, baila conmigo. Chica, chico, baila conmigo. Chica, chico, baila conmigo.